En la semifinal, por 6-1-6-3, en total 12-4, esperemos que eso ponga al público local a favor del Madrid, ¿no? Fíjate que trío ahí estoy viendo a Del Sol, Di Stéfano y Puskar, cuando la pelota se pone ya en marcha, ha puesto el balón. Quiere progresar, se va por dentro, balón que quiere poner a la frontal del área, qué buena pelota le puso Puskar, sale el guardameta. El balón que lo recupera, Gento quería jugar, metía la bola, se va a marchar fuera, saque de... Más atrás y Vidal es el que da la salida y Di Stéfano que juega por todas partes. El Madrid tiene en todo este ciclo una ventaja, siempre tiene un jugador más... Tampoco está en los tiempos para viajar con tanta felicidad, ¿no? Bueno, dice el colegiado, coge hermano, arriba vuelve a meter la pierna Santa María, el balón que queda muerto, dividido para que lo recupere Zárraga, ha pitado el árbitro, falta. Abriendo el balón para Puskar, tocando la bola, metió la pierna bien, está Paco Gento con el balón, caracolea Paco Gento, quiere marcharse, qué buena pared, le tira Puskar, el balón que va a línea de fondo, Gento pisa. Lo ha dejado justo en la raya, pero Lucha ha estado rápido acompañándole y recuperando el balón, que lo vuelva a ganar Zárraga para el Madrid. Pelota para Feren Puskar, aguanta Feren Puskar y hay que moverse, hay que moverse. Alfredo y Stefano también se la pide, balón por dentro. La ventaja es clara, Paco Gento. Ahí vuelve a jugar el Madrid, venga, vamos a ver. Ahí recuperando el Madrid, sale Puskar con el balón, qué pelota, velocidad, quiere meter hacia arriba. La ventaja era clara, abre en banda, tocaba la pelota para Vidal, quiere jugar Di Stefano, balón que va para Gento. Sí, yo creo que es acercarse Di Stefano y Del Sol, ser más preciso Di Stefano. Está viniendo más atrás incluso Cuskar que Del Sol, no me convence de todo eso. Y me parece anómalo como va entupendo todos estos años, lo mismo de central que de lateral. Sí, es lo que quiero decir, polivalente donde le pongas en banda. Estos también, sí. Estos también se verán en un saque de banda, ¿eh? Parece como que el saque de banda es la clave del partido, ¿eh? Sí, sí, de mano, ¿no? Sí, de la vital colegiado, pero clarísima, además, metió la mano de manera clara Hofer y el colegiado que evitó la falta. Y va bien el pase, ¿eh? Va bien el pase de Vidal. Sí, eso en el fútbol había que castigarlo con cartulinas amarillas. Y en esta época no existía Alfredo, pero yo creo que... Cuidado, espera un momento. Cuidado. Le pegó, qué rápido es que no rice. Bueno, pues pelota que tiene ahí, Gento. Pero es tan impreciso. Sí, sí. Es que cuando el Inter se ataca pasa algo. Cuando va el Madrid para allá apenas pasa nada, ¿no? Bueno, pues ahí lo que... Yo creo que Bachín también la tiene, ¿no? Porque tiene una velocidad que me sorprende. Ahora más me sorprende que el Madrid no... Progresando Vidal. Qué partidazo está viendo Vidal. Toca la bola. Qué bien lo da para Ganario. Ahí le tenemos otra vez. Y esto. Yo creo que ya se está gustando. El gol le ha dado tal confianza. El equipo le está gustando. Ahí está llegando. Madre mía, qué velocidad. A pura gente la pone abajo. Corner, ¿no? Era Puskas. Ese también es de la Puskas. Fíjate que... Pero yo es que veo otro Madrid. Ve otro Madrid, sí. Eso es otro equipo. Yo creo que me imagino que Alfredo en sí habrá crecido. Por los dos goles le habrán hecho que ellos todavía le vean más grande. Me imagino que buscando ya el intermedio, el descanso del encuentro. De momento con ese 2 a 1. Favo de Leintracht golpea Vidal. Balón que va hacia arriba. Ahí estamos peleando. Tocó ante Luch. Elito por la izquierda. Está Canario mucho más efectivo. Garrando mucho más. Está sacando más petróleo. Ahí aparece Di Stefano. Fíjate, venía por detrás de la línea de medios. Asoma Di Stefano. Vuelve Di Stefano con el balón. Abre la bola para Zárraga. Le pega. Le pegó yo. Ruiz, que era un futbolista de compañía. En ese sentido. Le gustaba aparecer, venir atrás, pedirla. Al que le gustaba. Bote golpea fuerte. Lo hace fuerte con la pierna derecha. Balón que va arriba. Tocando la pelota que queda muerto. Sol del sol. Qué listo es el del sol. Qué listo es lo que él ha intentado. Veía. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Que hay peligro. Le pega arriba. Gol. Ahí te tiene que cerrar. Qué golazo, señoras y señores. Se llama Feren Puskar. Y ha dicho. ¿Quién ha dicho que yo no estaba entrando en el partido? Manolín Lama, cállate. Porque Puskar se ha tenido una. Qué quiebro. Cómo levanta la cabeza. Y Dios mío. Y qué seguridad. Fíjate, yo creo a Alfredo que le pega con el meñique, con el dedo, con el exterior del pie. Le pega como le dicen ahora, con tres dedos le pega. Con la trivela, ¿no? Sí. Cómo le pega. Qué pedazo de gol. No le ha podido venir mejor al Real Madrid. Gol de los alemanes que atacan con mucha contundencia, mucha sencilla, mucha simpleza a lo que le ha sacudido. Pero cuando va a empezar a jugar bien el Madrid, pues mira, 3-1. Bueno, pues 3-1 el colegirí, pero tendrá que ir arriba. No tiene otra opción, perdiendo el 3-1. Sí, mucha distancia. Espera, perdona, Alfredo, porque vuelve Puskar. La pone con la pierna izquierda. Balón que va a quedar muerto en la frontal. Sale Lundle. Disfrutar, disfrutar y disfrutar. Pues eso es lo que quiera Alfredo y Stefano. Fíjate qué pedazo de jugada. Deja la pelota nuevamente para Feren Puskar. Ahí está, tocando el coro para Luis. Ahí Pachín que va a sacar de banda. Pachín sacando de banda. Balón que va para Feren Puskar. Aguanta Puskar, deja para Gento. Gento no ha tenido un solo problema hasta ahora. No, no tiene un solo problema. Arriba Domínguez rifando la pelota. ¿Quién la va a bajar? Anda que ha tenido problemas Puskar. Levanta la cabeza. Le pega Puskar de cualquier sitio. Saca el cañoncito de cualquier lado. Puskar con el balón. Quiere abrir. Sol, amaga del sol con el balón. Aguanta, la quiere poner a la frontal del área. El balón que queda para Puskar. Le va a pegar Puskar. Llevaba para el Real Madrid. Zárraga con la bola. Tocando el balón para Puskar. Este quería jugar de espuela. El balón que lo toca atrás para Vidal. Vidal la quiere poner para Puskar. Puskar chuta. Buena mano ahora de Loi. Puskar con el balón. Siempre, además, está siempre en juego. Pero Madrid siempre se la da él, ¿no? Sí, está Puskar. Mete para Gento. Está Feren Puskar. Pierna izquierda. Chuta Puskar. Gol. De Feren Puskar. Gol, 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 gol del Madrid. Pierna izquierda. Engaña. Se arbitraba con otra seguridad. Bueno, no lo puede matar, ¿eh? Porque el Madrid ahora le veo ya. Bueno, 4-1. Esto está visto para sentencia. Ellos están muertos. Y ahora ya todo lo que sea robar. Fíjate Puskar. Qué bien. Qué bien. Mete la pelota nuevamente para Vidal. Quieren jugar directo, pero ya no juegan como anteriormente. Queda conduciendo. Ahora ya es a base de pelotazo. Y el Madrid, mira. Madrid muy... Me gusta la portería, era muy fuerte y fuera pelada. Pero en cambio Domínguez va a darse ningún tipo de problema. ¡Ah! ¡Qué rápido estuvo Santa María, chicos! Es rápido. Balón que va para Paco Gento. Aguanta la bola Gento. Ahí a Maga antes de iniciar la carrerita. Quería descargar para que se lleve la bola del sol. Mete para Paco Gento. Velocidad de Gento. ¡Oh, puro Avento Velaria! Llega a la línea de fondo. La quiere poner atrás. ¡Gento! ¡Gol gol de Puskar! ¡Ese sí ha sido a Gento puro! ¡Gol! ¡De Ferencura! Pura como le da el último pasito. Él sabe que llega, ¿eh? Él sabe que llega Puskar para ponerla. Y hemos visto una realiza que es a Puskar. Ahí viene, le está buscando todavía a Belmarche. Le dice, niño, ten cabeza que te llevo cinco. Lleva cinco que a ver si me vas a romper la pierna. Bueno, y Puskar que volverá a golpear. Toma la carrera. Puskar la pone con el interior del pie. ¡Uy! El error con el esférico. Pisa el cuero. Gento quería meter entre líneas para Puskar. Un balón que ha pegado en el larguero. Y luego otro detalle, Alfredo, que sí que me ha impresionado. Aquí se ha lesionado un portero y tenía que ponerse de portero otro. ¿Otro, no? Sí. ¡Uf! Y le vuelve a pegar arriba la acción de Pachín. Balón que va. Para Vidal. Vidal dejando la bola. Aguanta el Real Madrid. Qué tal el trote que vaya Puskar. Ya se ve tan crecido. Dice, aquí no gasto, ¿eh? Y el baloncito iba. Mira, el abasín lo habrá hecho a la siguiente en hecho. Lo habrá visto hacer algo. Había mucha... Un puñetazo al defensa. Que a defensas que abusaran. O sea, realmente lo que se castigaba era la agresión, ¿no? Sí. Más que la entrada al lugar. El puñetazo que casi siempre lo daba el delantero que llevaba 30 jornadas siendo víctima de patadas, ¿no? Ahí está Gento. Centro, Gento. Balón que se pasea. Arriba tocó el balón Belbacher. El cuero que queda muerto en el punto de penalti. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Feren Puskar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Feren Puskar! Fíjate el detalle técnico. La caza al vuelo. Fíjate, fíjate qué detalle. Controla con la derecha, se gira y con la izquierda. Eso sí que es la escuadra, ¿eh? Yo creo que Pachín de Marquitos, perdón, había chutado a puerta. Sí, yo también lo creo. La caza al vuelo con la derecha. Madre de mi vida. ¿Qué voy a hacer? Sin resultados, hay dos. Pero es que... Merecía más gol. He sido capaz de juntar estos dos genios, ¿no? Sí, porque había... Era complicado. Era complicado. Másicamente para jugar contra el Atlético de Bilbao en la segunda Copa de Europa. Les coge fuera la invasión. Muchos no vuelven. Cox está metiendo aquí. Ha perdido unos cuantos kilos. Pero perdona, gente, ha chutado fuera. Bonita jugada. Mateo se puso en el momento. Era gran amigo. Y era claro, era un viejo camarada de todas estas Copas de Europa. Y en el primer entrenamiento dijo Alfredo que manejaba, que Pancho maneja, Puska maneja el balón y que cada año lo hace mejor. Fíjate, fíjate cómo están tocando ahora. Ya son los lujos que vamos a ver en los partidos sencillos. Sí, sí, ya es una cosa de vamos a crecernos que nos toca. Y ya se han enfadado. Y Puska lo sabía, ha visto cómo venía el otro. Mira, ha pitado la falta del juez de línea que le indica el sitio sexto. Hay que decir que este partido lo puede seguir a través de la transmisión del Día de Arriba o por Radio Nacional. Este partido poco más lo está viendo la gente, ¿no, Alfredo? Sí, porque mira, los programas así buenos que se repetían en un año. Este partido por la BBC fue muchos años. Hombre, hasta esta fecha era la mejor final de la Copa. Sí, se consideró la perfección del fútbol. Pero el momento que vuelve, Puska, Puska, Puska. Ahí se equivocó porque estaba Gento abierto, le tenía que haber dado de primera. Mira, mira, Gento, mira, Gento preparado, listos, ya. Estaba ahí ya preparado. En la posición de salida de la... Había necesitado más goles en esa cena. Sí, sí, sí. Estoy convencido que le meten 10, ¿eh? Le meten 10, ¿eh? Porque, fíjate, se están gustando pisar la pelota. Es una cosa de otra forma, ¿no? Están en el recreo, ¿no? El niño más pequeño, pero mira, es una cosa tocar y tocar y jugar a ver quién le hace más bonita. Menos este que le ha metido todavía un gol, ha dicho a ver si yo... El huir del sol ha dado de espuela, de taconcito, viene Puska. Ellos ya ni siquiera han entrado. Ahora ya es baile, ¿no? Sí, ya te digo, es recreo. Entonces ya jugamos con los niños del colegio. Soy yo el que juego aquí. Bueno, es una cosa... El fútbol total, como dicen algunos, es lo que representa Alfredo Di Stéfano en este año 60. Saki decía que fue como pasar del cine mudo al Sonora, de la aparición de Di Stéfano. El cambio, convió competente el fútbol. Los primeros en su sitio, que se le perdonaba por cometía goles, pero que nunca estaba en su sitio. Le molestaba como jugador, ¿no? Sí, claro, hacía raro, ¿no? Sí. El tío ha perdido la intensidad, la fuerza. Estamos en una final de la Copa Europa. La cara le pide perdón a Belbacher, el hombre. No, no ha llegado a sangrar afortunadamente. Ahí está Canario con el balón. Balón que va para Puska. ¡Se acabó! ¡Final del partido! Mira, 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 mira. Le dice el árbitro que no. Que el balón es para mí, ¿no? Ahí está Puska, le ha marcado cuatro goles. Se queda con el balón. Los futbolistas del Real Madrid se abrazan. El cuadro se lo pide. Yo llevo el cuadro que son los que han metido. Sí, Hofer. Yo te mando cuatro balones. Hofer, dámelo, hombre, dámelo. Toma, hombre, toma, hombre. Un auténtico placer. Miguel Muñoz saludando ahora a los miembros de la UEFA. Nosotros nos marchamos. Dejándoles con estas maravillosas imágenes. Ya saben, el Real Madrid se proclama campeón de Europa. Gana 7-3, 4 de Puskas, 3 de Alfredo y Stefano. Quinta Copa de Europa.